¿Por qué vivir acá en mi consideración? Tomarlo como tú desees, vale la pena Pero antes, hay una serie de cosas que tengo que hacer alrededor Que tengo que arreglar, así que acompáñenme mientras le cuento, ¿ok? Tengo que hacer un mantenimiento general del patio Hay un árbol que se está muriendo y está botando ramas por doquier El vecino coño de su madre que vive al lado es un mamagüevo Y me corta el árbol y atrás de mi shed hay otro coño de ramas Y no me parece que sea ideal porque en estos días vi una rata y le puse veneno A su vez voy a reponerle el aceite y el carro Y bueno, mientras me acompañan a hacer esas cosas Bueno, les voy a ir contando que hace Australia Un sitio que creo que vale la pena ¡Wow! ¡Qué araña! ¿Ven ahí? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Son las cosas que tú ves aquí cuando viajes en Australia Para mucha gente ya eso no vale la pena, ya olvídalo ¡Bórralo! ¡No puedo con tanto! Entonces bueno, para el aceite, aquí está bien budo El aceite lo compré y está en el carro Y bueno, de resto, voy a mover esto acá Yo creo que esa araña Vamos a tener que hacerle matariles La fauna salvaje que está en tu patio Coño, yo cuando vivía en Venezuela Estas cosas no estaban, estas cosas no existían ¡Wow! Yo considero que Australia es un sitio que me ha enseñado a ser gente A ser persona, a crecer Es un sitio que es duro Como mudarse a cualquier sitio que no sea tu hogar, obviamente Tienes que luchar por hacerte de un nombre, de hacer nueva red de conocidos De amistades, darte a conocer, no por quien tú eras, sino por lo que tú sabes hacer ¡Ay! Es que hay dos arañas ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué fabuloso! Es un reto en sí mismo Porque obviamente cuando estamos en nuestro país de origen Ya todo el mundo nos conoce Y obviamente es mucho más sencillo interrelacionarnos para un empleo Que un conocido me dio de hecho y una mano Para cualquier ayuda que necesite Tienes a tu familia cerca Sobre todo cuando estamos hablando del hecho de criar hijos Que es algo que yo les comentaba en un TikTok en días pasados Que cuando estás acá, estás tú con tu pareja y con tu familia Este es el núcleo familiar mínimo y no tienes a más nadie Si necesitas alguna cosa, sobre todo cuidar a tus hijos cuando son pequeños Se pueda complicar Son algunas de las cosas que pudiese decirse Que haría que vivir tan lejos o simplemente mudarse a un país distinto Sea complicado Pero ahora, y en lo que vaya a buscar el baigón para matar a esas arañas Para poder entrar en aquella zona terrible que está por ahí atrás Diría yo, las ventajas Que son importantes ¡Ajá! El baigón Bueno, yo le digo baigón porque así como le decían en Venezuela la marca La misma vaina Pues si tú eres capaz de concentrarte en tu vida acá Australia te brinda Seguridad Ser linda tranquilidad Te brinda un espacio De Estabilidad Sobre todo estabilidad sociopolítica Social Y el hecho sencillo de que Puedes ir por la calle en paz Y nada te va a pasar Absolutamente nada te va a pasar A menos que tengas una muy mala suerte Y te caiga un rayo O te atropelle un carro Porque el tipo está borracho Que ojo, no pasa todo el tiempo Este es un país muy tranquilo Muy estable A pesar de que ahorita están los izquierdosos Este... Las políticas del país Van más bien De tipo conservadoras Lo cual hace que esos cambios políticos así satánicos Que uno está acostumbrado a ver en Latinoamérica Donde todo lo que hizo un gobierno Lo deshace el otro No exista Aquí hay esa continuidad Dentro de todo A pesar de las diferencias políticas Lo cual hace entonces que la vida sea muy estable Y sea muy tranquila Eso es una primera parte La gente me dirá Coño, pero es costosa Sí Australia es muy cara Australia El costo de la vida Es costosísimo Pero la estabilidad Y la tranquilidad De saber Que tú vas a estar tranquilo Que nadie se va a meter contigo Que nadie te va a robar Que nadie está En... En... Tú sabes En la intención De quererte joder A mí en lo personal Me vale mucho No sé a ti Pero a mí Me vale demasiado Ya que salimos de la parte Arbórea Ahora vamos a finiquitar Con la parte mecánica Aquí tengo Mi amigo el embudo En el cual Vamos a usar Para completar El aceite El aceite como se mide ¿No? Con la varilla Que por lo general Tiene un color amarillo Lo que mide Es el último litro De aceite Que debería tener el carro Entonces En las mediciones Que yo le he venido haciendo Ese último litro Ha bajado Y ahora está por la mitad Entonces Lo que voy a completar Es medio litro Cuando vayan a hacer esto En algún momento de sus vidas No importa el país En el que estén Jamás y nunca Llenen toda la varilla Hay gente Le echa aceite al motor Hasta los tequeteques Y un motor Que debe tener 5 litros de aceite 4 litros de aceite En promedio Le sacan 28 litros de aceite Está con aceite No joda Hasta la cavidad De la cámara De la válvula Y obviamente El motor no puede funcionar Se recuerden La medida Es esta parte Va a estar vacío 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 Y hasta cuando le metes El último litro Es que comienza a marcar Y ahí ten cuidadito De que sea ese nivel Y ya está Perfecto La varilla Ven los dos puntos Esta donde tiene que estar Justamente allí No se le echa más Me suenan los senos Me suenan las mamas Mira si vienes como estudiante Australia vale mucho la pena Porque te va a permitir Trabajar mientras estudias En Estados Unidos Tú puedes ir a estudiar Pero tú no puedes trabajar No significa que ese trabajo Te vaya a pagar El estudio Si gastaste X cantidad de dinero En estudiar inglés O estudiar algún tipo de profesión No significa que vas a recuperar El dinero Pero vas a poder vivir Y no vas a tener que Seguir yendo hacia los ahorros O hacia un préstamo Que hayas conseguido En tu país de origen Para poder subsistir Eso le da mucho valor Al hecho de venir para acá Vivir Australia La otra cuestión De importancia Es que te puedes reinventar Es que puedes comenzar A ser una persona nueva Desde cero Yo creo que eso lo puedes hacer Desde cualquier otro país A que te vayas a decir Irte Pero en mi experiencia Es una posibilidad muy cierta Que tienes acá Obviamente Si tienes una profesión O tienes algún tipo de interés En específico Mucha gente Por lo general Lo que hace Es volver a entrar A ese camino Que ya venían desarrollando Desde antes Y entran de nuevo Y siguen en él Pero si tú estás En una situación Similar a la mía En la cual no te hallas No te encuentras No sabes quién eres Es el be or not to be Y es una vaina toda filosófica Loca que tienes en tu mente Pues bueno Tienes la posibilidad De que el país Te va a permitir entonces Desarrollarte En el camino Que tú desees Bien sea que Hagas ventas Como empecé a hacer yo Después de que dejé de lado Mi carrera de ingeniería Y esto es algo importante Y esto es una ventaja Digámoslo así Oculta Si la consideramos ¿Cómo yo puedo desarrollar Un hobby que en Australia Tiene un trabajo full time? Pues bueno Porque precisamente Lo que tengo es un trabajo full time De 80 horas A quincenal Lo cual significa Que el resto de las horas De esas dos semanas En las que yo trabajo Yo puedo hacer lo que yo quiera Con mi vida No tengo la necesidad O la obligación De tener un segundo trabajo Para poder pagar las cuentas Para poder pagar la casa Para poder pagar la renta Para poder pagar la comida Que hay muy alto Poder adquisitivo Teniendo trabajos Relativamente sencillos Lo cual hace entonces Que te puedas reinventar Bajo parámetros Completamente diferentes Así tengas un trabajo De tiempo completo Porque entonces te permite Tener a ti el tiempo A tu disposición Y a tu disponibilidad De está bien Estás trabajando Estás ganándote el pan Estás pagando las cuentas Estás haciendo todas esas cosas Pero te queda tiempo disponible Que no lo usas En otro trabajo Sino que lo utilizas Para tu propio beneficio Y esa es una de las cosas Que yo más agradezco Porque una vez Que yo me estabilicé En el 2014 Que conseguí Mi primer trabajo estable Comencé a tener La capacidad mental De poder comenzar A usar mi vena creativa En cosas que a mí me agradaran Y dando pie A la existencia De este canal A través del cual Tú me observas A través de la pantalla Del smartphone Australia tiene una gran cantidad De ventajas Considero yo Comparado con otros países De vivir al mundo El ingreso que vas a hacer Es suficiente para subsistir Y mientras tú más inteligente Seas con tus finanzas Más lejos Vas a hacer llegar ese sueldo A llevarlo a inversiones A llevarlo a comprar tu primera casa No importa el sueldo que tengas Si te sabes manejar Puedes comenzar a invertir Para que el dinero Comience a trabajar por ti Te permite reinventarte Te da la tranquilidad De estar en paz Yo cuando me mudé A esta casa Primera vez que yo vivía En una casa Que estaba en el primer piso Y que no tenía barrotes Y eso para mí fue Wow Cómo confiar Porque básicamente Lo que separa A la casa de la calle Cuando tienes la ventana abierta Es una tela mosquitos El que se quiera meter Se va a meter La puerta es una Mierda de puerta Prácticamente cartón piedra Pero son cosas Que obviamente Se agradecen Y que tú te acostumbras A una vida En parsimonia Una vida tranquila Una vida en paz Para que esté viendo Y escuche No, es que tienes un trabajo No, es que gastas dinero No, es que tienes el carro Ponle la balanza Que es más importante Todas esas cosas materiales Que te dicen en tu país De origen Que puedes tener Y que tienes a lo mejor O a lo mejor Deshacerte de ellas Tener una transición Para llegar a un sitio En donde Puedes vivir En una casa sin barrotes Puedes caminar tranquilo Por la calle A hora que sea Donde hay Transporte público De calidad Y donde hay la oportunidad De que tú crezcas Como el individuo Que tú en realidad Quieres ser No simplemente Esta persona Proprogramada Desde la infancia A asumir una profesión O una carrera Que en muchas ocasiones No es la que nos gusta Y no es la que nos agrada Todas esas Y cada una de esas razones Es lo que a mí Me dice Que Australia Es un sitio Donde vale la pena Venirse a vivir Es donde vale la pena Emigar Te dejo En este video Que te voy a dejar por acá Donde comienzo A arreglar Y a extender La cultura Que está en este país De que todo lo votan Pero yo lo arreglo Así que Nada Que estés muy bien Te mando un abrazo Grandísimo Y gigantesco Y sin más Y como siempre ¡CEDERA!